que impulsamos siempre pues la empresa, las empresas, las buenas noticias y todo lo que tenga que ver con otro tipo de información. Está aquí en la ciudad, me da mucho gusto recibir a Fernando Platas, un clavadista mexicano y excampeón también. Yo pensé que en el 2000, dice más o menos, fue cuando ganaste la medalla. ¿Verdad, Fernando? Bienvenido, hermosillo. Buenos días, muchas gracias. Sí, en el 2000 ya, 19 años. Se va volando el tiempo. Se va volando, ¿verdad? Sí, muy rapidísimo. Fue en la competencia de... Trampolín de 3 metros en Cine 2000, el 27 de septiembre, más o menos me acuerdo. Para que veas, más o menos fue plata, ¿no? Plata. Fue plata, haciéndole nombre a tu apellido. Así es. Y ahora acompaña por acá a Darío Noriega, el titular de Deporte del Municipio. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Al contrario, porque hay un evento importante, ¿no? Hoy trajiste a Fernando Platas porque va a ser el premio. De Municipal del Deporte. Y la juventud, así es. Y la juventud. Así es, pues estamos muy contentos de poder recibir a Fernando aquí en Hermosillo, que nos acompañe para dar unas conferencias el día de hoy. Va a estar con nosotros acompañándonos a las 6 de la tarde. Empezamos con dos conferencias, una del tema de juventud que está Luis Calarios. Y a las 6 y media empezamos con Fernando para que nos platique un poquito de todo su entorno deportivo, de su trayectoria, de todo lo relacionado a los entrenamientos, al apoyo de los padres, al apoyo del entrenador. Y a las 7 de la tarde empezamos con los premios del Deporte y de la Juventud, Premio Municipal del Deporte y la Juventud aquí en el Callejón Velasco. Muy bien. Vas a la alcaldesa, me imagino. Sí, sí. Nos acompaña la alcaldesa Salida López. Entonces va a estar muy, muy completo el evento. Lo engalardona la alcaldesa y Fernando aquí que está con nosotros. Y estamos muy, muy contentos por hacer este evento tan importante para el deportista hermosillense. ¿Se puede decir quién es? ¿Quién lo ganó? Sí, hay varios, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué más de qué? Hay varios... Categorías. Varias categorías, sí. Entonces... ¿Cuántos premios son, pues? Mira, tenemos Camila Rodríguez, infantil femenil, ella es boxeadora. Tenemos a José Eduardo Chávez, infantil varonil. A Fabián Andrade, juvenil femenil. David Ernesto Valenzuela, Mowed, juvenil varonil. A Paola María Quintero, en abierto femenil. Kevin Ricardo Cerda Gastelum, abierto varonil. Edgar Ulises Fuentes, capacidades diferentes. Alfredo Santillanes como promotor deportivo. A Miguel Ángel Flores, me imagino que lo conoce Fernando. Él es entrenador de tiro con arco. Jesús Guadalupe Padilla, mejor juez. Club Gimnasia Olímpica como mejor equipo deportivo. BLD, el mejor patrocinador. Y en ganar absoluto está Alejandra Valencia, tiro con arco. Ah, perfecto. Sí, miren, pues, cierras con broche de oro y con Alejandra Valencia. A ver, corto y vuelvo ya a la recta final para que nos diga aquí unas palabras Fernando Platas en Proyecto Puente. Volvemos. Volvemos ya a la recta final de Proyecto Puente. Está por acá el titular del deporte en Hermosillo. Hoy es la premiación de los deportistas, ¿no? Del año, se puede decir, de la juventud y del deporte en la capital. Está Fernando Platas también aquí, clavadista, olímpico, campeón olímpico. ¿Me decías algo más? Sí, las categorías que se van a premiar en juventud es logro académico, trayectoria artística y cultural, compromiso, labor y social, innovación y emprendimiento y discapacidad e inclusión. Son los que se van a premiar las categorías y se van a los nombres hoy en la noche. Perfecto, pues interesante, qué bueno que se apoye al deporte. Fernando, ¿cómo ves tú? A ver, tú vienes como invitado, como padrino aquí, ¿o cómo vienes? La verdad, invitado, agradecer a la alcaldesa, ¿no? La verdad, su interés por el deporte. A Darío, mi compañero ahí en el comité olímpico. La verdad es que siempre estar pendiente de los amigos es importante. Yo creo que sobre todo compartir la experiencia de vida que tienes, ¿no? Al final, ahorita en la situación que están todos estos niños que van a estar en el tema del premio, están iniciando, están con sus sueños, pero hay ciertas cosas que hay que atender, sobre todo que entiendan que este es un proyecto de vida, que entiendan que tiene que ser a través del apoyo de los padres de familia, sin lugar a duda, que entiendan que también tienen que ver el tema de los entrenadores, ¿no? Sin lugar. Y al final se tiene que trabajar de la mano con la autoridad, ¿no? Con el ayuntamiento, con el estado, con la federación, que este es un tema de orden, el deporte siempre es un tema importante de orden y también la lista de las cosas que no deben de hacer, ¿no? Porque uno comete errores y cometiste errores. Entonces, yo empecé a los siete años de edad, me retiré a los treinta y uno, y en ese haber hubo detalles buenos, detalles malos, que al final yo creo que lo más importante es transmitir la experiencia, transmitir lo que terminó sucediendo conmigo. Así lo hizo una generación de clavadistas conmigo. Yo tuve el honor de tener de entrenadores a Joaquín Capilla, a Carlos Girón, a Jesús Mena. Digo entrenadores porque estuvieron muy pegados a mí y más que la parte técnica de estar en la orilla del alberca, eran las experiencias de vida, ¿no? Contarte qué pasó en ellos, qué pasó bueno, qué pasó malo. Y hoy a mí me dan la oportunidad de transmitir esto y yo he encantado la vida para estar hoy en el premio municipal, ¿no? ¿Y cuál es la clave de llegar a ser un buen deportista, un clavadista? O sea, por ejemplo, son los padres, es el entrenamiento, es un conjunto de seguimiento porque ahorita me preocupa que la juventud, por ejemplo, pues no, no, de repente renuncian a la primera, como dices tú, a ver, pues es un proceso, ¿no? Se llama Michael Jordan, el camino al éxito es un proceso, lo hemos vivido nosotros también aquí, es decir, a ver, no es fácil ser alguien que obtiene un premio de reconocimiento a nivel internacional. Y yo creo que tú lo estás diciendo perfectamente. El chiste es que esta es una nueva generación, son chavos que están mejor diseñados, ¿no? Este, biomecánicamente, son una muy buena generación. Más informados, sí. Formados, pero lo que deben de entender es que es un proyecto de vida, ¿no? Yo siempre les pregunto a los chavitos, oye, ¿tienes proyecto de vida? Y les ves los ojos que están divagando como diciendo, ¿de qué se trata? Pues tienes que tener muy claro, hoy sí, a los 12, a los 10, ¿a dónde quieres llegar? Y que es un proceso que no se da llegando a la competencia, no se da en el día a día del entrenamiento, que la persistencia, que el escuchar, toda esta parte de verdad de los consejos que nos daban los grandes a nosotros, son de verdad, son en serio. Hay que escuchar, hay que aprender en el día a día, hay que tener esa hambre de triunfo, hay que entender que el éxito no termina siendo la medalla. El proceso de llegar a Juegos Olímpicos, el proceso de ir calificando y subir un nivel, eso es lo que te da la medalla. Al final del día eso es lo más importante y que lo tienen que vivir intensamente porque es un abrir y cerrar de ojos. Y el perder, Fernando, digo, ya estamos en el momento, pero ¿cómo ser tolerante a la derrota? Porque entrenar y la derrota es muy bien, perder es también crecer, perder es conocer, perder es también parte de la formación. Correcto. Y yo te diría, yo personalmente, Fernando Platas, mi carrera estuvo formada por los malos momentos. Así, soy alguna manera de ser como soy, como persona, como fui, como atleta, fue a los momentos difíciles, fueron los que sacaron mi manera de ser, son de los que más aprendes. De los triunfos, te podría decir, tienes lecciones, pero de verdad los que te forman, de verdad los que te van desarrollando, son los momentos difíciles. El deporte es una herramienta de vida, es un maestro de vida, te enseña los valores, pero no solamente te enseña a ganar, te enseña a perder, te enseña que te das un panzazo y te tienes que volver a subir al trampolín, pero que además te va formando en esa, en esa exigencia de descubrirte a ti mismo, que te vas demostrando lo capaz que eres y te empiezas a emocionar de la persona que eres. Esa es la, la gran herramienta de que es el ejercicio, que es el deporte y que si lo vemos en medalla está muy padre, ¿no? Pero la cantidad de niños que por el deporte no tomaron una mala decisión, no se fueron adicciones, no se fueron con el crimen organizado, que al final que lo canalizaron, no son medallistas, y no importa, pero son buenos seres humanos y eso yo creo que es una medalla impresionante que debe de ser atendida por los papás. Yo siempre les digo a los papás, papás, cuando su hijo quiere un deporte, no quiere andar de vago. Exacto. Quiere una herramienta para complementar lo que está haciendo. Aprende a detectar, Le gusta el básquet, le gusta el fútbol, síguelo, velo a jugar, emocionalo, apláudele, es decir, como dices tú, ponle que no ganen la medalla, pero, pues está sano, está haciendo deporte. Y sabes que aparte, lo que te acabas de decir, síguelo, o sea, el papá, hoy los papás, de repente agarramos, es que el trabajo, no, no, el mejor ejemplo que tienes tú, con tu hijo haciendo deporte, olvídate, puede llegar un futbolista, puede llegar cualquier profesional, pero si el hijo ve al papá con él haciendo deporte, bueno, es una manera de impactarlo de por vida. Totalmente, o que le vaya, o que necesitas, un uniforme, que necesitas, mira, me gustaría preguntarte más, pero se me ha acabado el tiempo, bienvenido, Hermosillo. Al contrario, muchas gracias por la pasión. A las siete y media, ¿verdad? A las siete de la tarde. Siete, perdón. A las seis de la tarde, empezamos con las conferencias, esperamos nos puedan acompañar todos. Perfecto, pues gracias, a ver que no sea la última vez, Darío, para ver que más del deporte, hay que impulsar más el deporte, las buenas noticias, más en estos tiempos. Claro que sí. Ya dijiste, éxito, bienvenido. Que pase excelente mañana, todo se queda ahí en proyectopuente.com.mx, con permiso. Dios lo bendiga, Dios nos bendiga, con permiso.